Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 8 al 12 de agosto de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Avanzan los trabajos de remodelación del Espacio Deportivo de Santiago de la Peña, el cual es tan solo uno de los cinco espacios proyectados para una atención integral. Este proyecto es resultado de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Tuxpan ante la Federación, logrando acceder a un recurso de 5 millones de pesos para la atención integral de espacios deportivos que estarán ubicados en las colonias Infonavit Tenechaco, Azteca, Infonavit Puerto Pesquero, Infonavit Canaco y en la Congregación de Santiago de la Peña. Las colonias fueron seleccionadas en base a los criterios que estipula el programa federal, el cual enfatizaba en sus lineamientos que fueran áreas con población vulnerable, entre otros aspectos. Esta semana, el alcalde Raúl Ruiz Díaz y regidores de la comuna acudieron a la comunidad Higo de la Esperanza para hacer entrega oficial de 10 cuartos dormitorios a las familias beneficiadas con este programa municipal. Una de las familias que recibió su cuarto dormitorio fue la compuesta por el señor Magdaleno Reyes Salas y la señora Amada Ramírez García, familia de nueve integrantes que cohabitaban en un espacio muy reducido. La familia Reyes Ramírez recibió de manos del alcalde Raúl Ruiz las llaves de su cuarto dormitorio y agradecieron a la primera autoridad municipal y al cabildo este gran apoyo para las familias de escasos recursos, ya que este techo les permitirá vivir dignamente. El pasado 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el Ayuntamiento de Tuxpan dio a conocer la convocatoria del Premio Municipal a la Juventud Tuxpeña 2016, la cual está conformada por cinco categorías y en la que pueden participar los jóvenes de entre 13 y 29 años de edad. ¿Interesados? Acude al Instituto Municipal de la Juventud o consulta las bases en las páginas oficiales del Ayuntamiento de Tuxpan. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.